Este nos permite registrar datos de laboratorio. Lo primero que necesitamos es loguearnos. Una vez que ingresamos a la plataforma, podemos observar nuestros pedidos que se han realizado a lo largo del tiempo. Para crear un nuevo pedido, nos vamos a Home y le damos clic en New Request. La plataforma está diseñada para crear pedidos de Papa y de Camote. En la prueba de Papa, podemos observar diferentes tipos de pruebas de laboratorio, ejemplo, DASELISA, NASH, HOTRANCH, entre otros. Para las pruebas de Camote, tenemos la prueba de plantas indicadoras, NSMELISA y las pruebas de PCR. Vamos a realizar un pedido de una prueba de RT-PCR. Seleccionamos los tipos de virus. Haciendo clic en cada una de las casillas, añadimos y se despliega dos ventanas. En la primera de ellas, podemos agregar nuestra lista de materiales a usar. Elegimos el tipo de muestra. Ingresamos nuestra lista de materiales. Realizamos una búsqueda en la base de datos. Le damos Agregar. Una vez agregada la lista, podemos observar que se han registrado 30 clones de Papa. Y el siguiente paso es agregar nuestra forma de pago. Una vez que se carga nuestro BAS, le damos Agregar tipo de pago. Y le damos Crear nuestra solicitud. Se ha creado la solicitud de RT-PCR. Con tres tipos de virus. Aquí también podemos darle seguimiento. Tiene una opción de Tracking, donde se aprueba y se envía los resultados. La opción de Pago y la opción de Resultados. A primera vista de la aplicación, tenemos un pequeño menú. La opción que vamos a utilizar para ver las solicitudes creadas es Request List. Presionamos en ella y vamos a ver una lista de las solicitudes que el laboratorio tiene pendientes de ejecutar. Entre ellas, la más reciente que ha sido generada, que es la 2021-035, y el ensayo es RT-PCR. La seleccionamos para trabajar sobre ella. Nos sale un resumen de los datos de esta solicitud y los test de laboratorio, que en este caso es solo uno, que forman parte de la misma, que es RT-PCR para 30 muestras. Seleccionamos. Por defecto, se nos van a cargar la cantidad de muestras y la cantidad de patógenos que fueron cargadas y la cantidad de patógenos que fueron seleccionados al crear la solicitud. Nosotros decidiremos en cuántos geles vamos a distribuir estas muestras, que serán dos. Vamos a tener dos actividades para este ensayo. Trabajaremos sobre la primera en esta ocasión. En el primer gel, al tener 30 muestras en total, cargaremos 15. Seleccionaremos tres controles, dos marcadores moleculares y le daremos un tamaño de... Y seleccionaremos los patógenos sobre los que vamos a trabajar en este gel. Para este ejemplo, seleccionaré los tres patógenos. Damos OK para que queden seleccionados y le damos a Visual Representation para generar la distribución. Entonces, tenemos las tres columnas, cada una de ellas correspondientes a cada uno de los patógenos. Los marcadores moleculares tienen por defecto el tipo de resultado ladder, mientras que en las muestras les daremos clic o les daríamos un toque en la tablet para cambiarlas. Primero a positivo, con el segundo toque cambian a duda, con el tercer toque a buffer, al tercero podrían considerarse otros marcadores y luego volvería a negativo. Para este ejemplo, las últimas muestras son muestras control, por eso están en otro color. Continuamos positivo, negativo y buffer. Terminamos de ingresar nuestros resultados y con este botón los enviamos para que se guarden en la base de datos. Regresaríamos para trabajar sobre el segundo gel. Pondríamos las 15 muestras restantes. Nuevamente tres controles, dos marcadores moleculares. Seleccionamos los tres patógenos, le damos OK y generamos la distribución para el segundo gel, que empezaría desde la muestra número 16, dado que los primeros 15 muestras fueron trabajadas en el otro gel. Nuevamente cargaremos resultados. En la plataforma podemos observar los resultados de los diferentes virus, positivos o negativos. También las muestras controles y los ladder. Se puede bajar también estos resultados. Tenemos una opción para descargar, que es Down Report. Y también tenemos una opción de filtros. Vamos a proceder a descargar los resultados. Y los descarga en formato Excel. Acá tenemos el archivo descargado con las muestras de RT-PCR. Tenemos diversas pruebas que van a ser explicadas en la tablet. Así como hemos trabajado la prueba de RT-PCR, también tenemos, hay otros tipos de ensayo con su respectiva lógica de negocio que podemos trabajar desde la tablet. Otro ensayo de laboratorio, por ejemplo, sería el DAS Elisa, cuyo flujo de trabajo es bastante similar, con la diferencia de que en el DAS Elisa trabajamos con grillas de 8 por 12. Y la forma de ingresar los resultados es igual de intuitiva. Al primer toque marcaríamos los positivos y al segundo los resultados de duda. Y bueno, usamos también los controles en esta prueba. Tenemos pruebas de invernadero como el Host Range, que es este de acá, que tiene un flujo de trabajo ligeramente distinto al de las pruebas de laboratorio, dado que las plantas van a ser evaluadas periódicamente, por tanto hay espacio para hasta 10 evaluaciones en el ciclo de vida de la planta. Al presionar sobre cualquiera de ellas, vamos a tener la lista de los síntomas o de los posibles síntomas que podrían presentar para que el trabajador pueda seleccionar los síntomas o al segundo toque pueda indicar que existe duda respecto a ese síntoma. Por ejemplo, si la clorosis no fuera lo suficientemente clara, podríamos registrarlo como dudoso. También tenemos la opción de guardar evidencia de la evaluación en curso.